¡Suscríbete al canal! Están flotando los ítems... No puede ser... Me he grabado un vídeo donde estaba jugando yo solo... Y... me iba bien... Qué raro... Ya mal... ¿Dónde estás? Ahí hay uno, ahí hay uno... ¿No eres tú? Ah, eres tú, eres tú... Espera, voy para allá... No tengo espada, pero... Carajo... Voy a tratar de hacer el puente... Yo sé que sí puedo hacerlo yo... Ve... Uy... Están... Estos lagos... Mirad... Espérate, 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 espérate... Nooo... Nooo... Oye... ¿Te digo? Sí... No me muevo... No me estoy moviendo... 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 Ahora sí... Ahora sí... Ahora sí... Ahora vamos a ir... No puedo... Igual no puedo mover... Estoy con la... Igual me mataron... No puedo... Si... Para la última partida... hay horas antes ya me defiendo algo me crees no que fea pues y hoy no puede ser a ver ya le da aquí a grabar estoy hablando con tu parte texturas por si acaso que no entiendo nada todo el negro a ver qué es esto hay un arco iris por ahí para esto estoy saca no te veo cerca por acá a ver estos con los cuantos bloques dios 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 a la que la medio a dios mío no puede ser estás estás en llamas estás en llamas está quemando a ver antes aparecen cuchillo por qué voy para el centro de una vez creo por qué tú discrimina mi césar por qué es muy raro se confunden algunas cosas no 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 por qué no 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 la vuelta estoy atrás por si acaso vamos a estar corriendo así yo voy me cago ¿qué pasó? ¿atrás? avisa pues pero habla me mató atrás feliz vámonos a ver la muerte hay que poner un hueco, se pone un hueco ¿cómo? si obvio que si eh, creo que no viene alguien ah, no apareció ahora no se voy a ser peor ahora no sale se duele me he quedado me he quedado este pared te tiro hace un vasco un tuyo ¿no? no te veo no te veo eh, ya te veo te veo te veo que se estaba pechera ¿no? eso es por todos los caídos uy, te quedaste ahí que rata ay, no puede ser por todas las caídas en la guerra vamos ahí no ay, no puede ser a ver, dale un random map a ver, dale un random map jejeje ya, antiguo 3 team, ¿no? team, ¿verdad? si, si, si jejeje estoy con hambre de matarme porque lo maté en la última partida ah vamos a ver ya team ya team no hay traición no hay traición no hay traición jejeje yo sé que hay ni directo ¿que puede ser? que miedo a ver ¿por qué me tiene miedo a llegar? si, claro, traío me caigo una bebé vamos a ver vamos a ver uy ¿estás en el centro? esta me caigo una bebé jaja caigo una bebé no hay miedo vaes la maté camón auténtico crack quedamos 4 ¿eh? ¿estás vivo? sí, sí, sí. a ver, a ver, a ver por eso estás expuesto a un peligro latente estás expuesto no tiene espada te hago 3 y para el puro no, vino cobarde te hago cobarde ay Dios mio ay Dios mio ay Dios mio ay Dios mio lo mato ahora vamos ahora vamos, ahora para la victoria ahora para la victoria ahora para la victoria vamos, ay si se gana vamos de ahí 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 vamos de ahí